Caducar en dos años, justo cuando acabe la esta, encima para pagar, pagar, dinero a muchos, muchas horas. No, no sé, no he ido, así que no puedo decírtelo así, no sé, no sé, vale, pues adiós. Entonces ya vas a estar presentando el mapa. Sí, mañana, no, el lunes, según el examen y el auto presentación y acabo. ¿Cuál es el play? El hecho, el examen. Lo siento, no estoy segura. ¿Qué hago con el pelo? Decirme, ¿qué hago con el pelo luego? A mí no me gusta. Vale, ahora sí, porque lo que tengo es el examen. Yo te conozco, ¿de qué? ¿Quién eres? Alfredo, las presentaciones, qué bonita. Esta es así, es que yo no me las hago. La verdad es que yo no me las hago. La verdad es que yo no me las hago. ¡Alfredo! Ahora es diferente. Ahora es diferente. me va a ser una lucida creo que ya se llenó a cuenta de mi banco en cuanto es coleta alta con baby james es que coletas no porque lo tengo limpio alfredo dejate de estas tonterías que tal las ferias de monstruos yo fui pero no fui con gente no fui con dos amigas lo bueno que tampoco a lo mejor están bien yo me aburrí y me fui quiero tu amor te puse el cuello frío te puse el cuello frío y me aburrí y me puse y me dame me puse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!